Comencé el programa de hoy conversando sobre una rara situación que ocurrió en Cuba con los diplomáticos de Estados Unidos. Resulta que no es la primera vez que hay una situación extraña entre Estados Unidos y Cuba. Esa es la naturaleza de la relación. Mi invitada de hoy ha sido una protagonista central en la compleja trama que ha existido entre la superpotencia de Estados Unidos y la isla caribeña, Cuba. Hoy tenemos aquí en el estudio a la embajadora de Estados Unidos, Vicky Huddleston, quien ha dedicado 25 años de su carrera a las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Antes de que se intentaran normalizar las relaciones diplomáticas entre estos países en el año 2015, Estados Unidos no tenía una embajada en Cuba, sino una oficina conocida en términos diplomáticos como la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana. Y Vicky Huddleston era la encargada de ese organismo y de otros asuntos en Cuba durante las administraciones de Bill Clinton, de George Bush padre y de George Bush hijo. Lidió personalmente con el exmandatario Fidel Castro y tiene historias realmente sorprendentes de sus múltiples encuentros con el jefe cubano. Huddleston acaba de publicar un libro titulado Nuestra Mujer en La Habana, en el que recopila sus experiencias y las más insólitas circunstancias de su misión en Cuba. Hoy nos cuenta de su turbulenta relación con los hermanos Castro y de la influencia del gobierno cubano en toda América Latina y muchas otras cosas. Miren, esta es mi conversación con la embajadora Vicky Huddleston. Usted tiene 25 años de experiencia con Cuba. ¿Cómo fue la primera vez que conoció a Fidel Castro? Eso nunca lo olvidaré. Fue en 1991. Yo estaba con una delegación del Departamento de Estado en una celebración en el Palacio de la Revolución. Fidel Castro me reconoció porque yo había estado en Cuba muchas veces. En ese entonces, yo era directora de asuntos cubanos en la embajada estadounidense. Cuando me vio, me preguntó, ¿y tú quién eres? ¿La esposa de alguien? Yo estaba muy avergonzada porque las delegaciones de todo el mundo me estaban viendo. Entonces, me levanté y respondí, no, yo soy la directora de asuntos cubanos. Fidel esperó que hubiera silencio para que todos oyeran su respuesta y dijo, ¿ah, sí? Yo pensaba que yo era el director de asuntos cubanos. En esos años en que estaba colapsando la Unión Soviética y pasando tantas transformaciones, ¿usted llegó a pensar que el régimen cubano iba a sobrevivir hasta hoy en día? No pensé que llegaría al 2018, pero nosotros los hemos ayudado. El embargo ha dificultado que lleguen a Cuba radio, televisores, la Internet, y eso le ha permitido al gobierno cubano controlar el acceso a la información de sus ciudadanos. De hecho, una de las mayores confrontaciones que tuve con Fidel fue con respecto a la distribución de pequeños radios AM, FM a activistas de derechos humanos. Ya van 50 años de una política punitiva que no ha funcionado. Si queremos derechos humanos en Cuba, la solución es la apertura económica. Darle una oportunidad a los cubanos de tener algo de dinero para que puedan alcanzar su potencial. Usted también tuvo un rol protagónico en el caso de Elian González. Cuéntenos de eso. Sí, ocurrió justo después de que yo llegara a Cuba en el año 2000, enviada por el presidente Clinton. El pequeño Elian González fue hallado flotando en las costas de Florida luego de que su madre muriera intentando llegar a Miami. De inmediato se convirtió en una gran batalla. El padre de Elian lo quería de vuelta en Cuba y yo sugerí que, de acuerdo a la legislación internacional, debíamos enviarlo de vuelta. Pero el presidente Clinton cometió uno de los mayores errores de su gobierno, al dejar que fueran las cortes las que tomaran la decisión. Eso prolongó el conflicto por seis meses, lo cual Castro aprovechó para organizar grandes manifestaciones por Elian y revitalizar su revolución. Una vez más, las políticas de Estados Unidos le permitieron a Castro ganar simpatías a nivel mundial, hasta que Elian fue enviado de regreso a Cuba. Otra área muy interesante es la política de Cuba con respecto al resto de América Latina, ir especialmente con Venezuela. ¿Hubo algún momento, algún evento en el cual usted sintió que estos dos países iban a tener tan estrecha relación, Cuba y Venezuela? Yo llegué a Cuba en 1999. Ya Fidel Castro tenía una estrecha relación con Hugo Chávez y eso le permitió a Cuba salir de la enorme recesión en la que estaba desde la caída de la Unión Soviética. Recuerdo un partido amistoso de béisbol al que acudí entre ancianos cubanos y un equipo de Venezuela. Hugo Chávez era el lanzador de Venezuela y Fidel Castro el mánager de Cuba. Pero cuando los venezolanos llevaban la delantera, Fidel metió a jugar a los mejores jugadores cubanos, a jóvenes con barbas blancas postizas, y Cuba ganó. Ya ahí se podía ver la cercanía entre los dos líderes, a pesar de que Castro no quería perder ni contra su amigo Chávez. Por eso, no me sorprendió que Chávez permitiera tanta influencia cubana en su país, porque él admiraba a Fidel. Y ahora con Maduro, la Cuba de los Castro es el modelo a seguir. La relación entre Estados Unidos y Cuba está llena de sorpresas, de accidentes, de sucesos inesperados. Uno de los cuales acaba de suceder, y lo vimos en la introducción a este programa, con el caso del ataque sónico en contra de funcionarios diplomáticos de Estados Unidos en La Habana. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Qué cree usted que pasó ahí? No estoy segura de que tal ataque haya existido. Mi teoría ha sido que se trató de un problema con dispositivos de audio. Pero Marco Rubio y cubanos americanos conservadores usan esto de excusa para modificar las políticas de Estados Unidos. Esencialmente, se cerró la embajada de Estados Unidos en La Habana. Hay un personal mínimo que no puede siquiera reportar lo que ocurre en el país en medio de la importante transición que se está viviendo. Los rusos y los chinos están expandiendo sus intereses en Cuba, mientras nosotros tomamos medidas en contra de nuestros intereses y en contra de los intereses del pueblo cubano. La embajadora Vicky Huddleston es quizás la diplomática de Estados Unidos que más experiencia tiene y más roles ha jugado en definir la relación entre Estados Unidos y Cuba. Ella es la autora, además, de este libro que acaba de salir, Nuestra Mujer en La Habana. Muchas gracias, embajadora. Gracias.